No queda duda que es un partido que es otra competición, que estamos ilusionados. Hace varios años que el Sporting no pasa la primera eliminatoria y queremos pasar esta eliminatoria. Bueno, venimos de hacer un buen partido, como dices tú, a ver si podemos corroborar ese buen momento. Sabemos que el partido importante para nosotros es el domingo, pero mañana, ni mucho menos, tenemos que salir a tirar el partido, todo lo contrario. Ya te digo que estamos muy ilusionados en poder pasar esta primera eliminatoria. Nos viene un rival que está en un gran momento, que es un equipo, un bloque muy compacto. Pero bueno, jugamos en nuestra casa y tenemos que intentar hacer un buen partido, sobre todo un mejor partido que el último que jugamos aquí en el Monilón contra la Real. Bueno, yo creo que fue importante también de cara en ese sentido el partido del sábado en Madrid. Yo creo que la gente volvió a ver un Sporting que es el que todos quieren, el que todos queremos, el que yo quiero como entrenador. Evidentemente hay que mantener esta regularidad. Lo que pasa es que cada partido es una historia, pero bueno, intentemos, o intentaremos, perdón, que mañana tener por lo menos esa intensidad que tuvimos en el Bernabéu e intentar hacer un buen partido. ¿Vas a hacer algo en el niaceto? ¿Vas a hacer algo como pruebas o vas a intentar mantener lo que funciona, por ejemplo, en el Bernabéu? Bueno, algo va a cambiar. Bueno, Fernando, por ejemplo, no lo hemos incurrido en la convocatoria, Rassi también. Rassi ha tenido una pequeña molestia hoy en el entreno y después venimos 19 también porque Castro tiene un pequeño rince en el tobillo. Vamos a ver cómo está mañana. Y bueno, dependerá un poco de ver cómo está la gente para ver qué alineación un poco. Bueno, hemos valorado ya hace tiempo ese sistema. Lo que pasa es que no teníamos, Douglas no estaba físicamente bien, tampoco teníamos recuperado a Babin como para tener una acción en defensa si no podíamos jugar ese sistema. Yo creo que es un sistema además que te hace jugar con más efectivos a la hora de las vigilancias cuando atacas y con tantos o más jugadores a la hora de atacar también. Creo que por las características de nuestros laterales, tanto Douglas como Irma, creo que les viene muy bien. Pero bueno, no es un sistema a lo mejor que vayamos a utilizar siempre. Hay que valorar también cómo queremos jugar, cómo es el rival, pero sí que está claro que el otro día salió muy bien. El equipo lo interpretó muy bien, además después de prepararlo esa semana nada más. Y bueno, la verdad que me sorprendió gratamente cómo jugamos. El equipo no pudo ganar, la racha sigue siendo mala. Pero bueno, también la buena imagen, que los rivales de abajo casi ninguno ganó. ¿Eso hace que hoy sea un lunes algo diferente? ¿Has visto al grupo de otra forma? Bueno, evidentemente es bueno. Es bueno casi haber conseguido puntual en el Bernabéu. Lo de los rivales, bueno, es una cosa que ya sabemos, que es muy difícil ganar en primera, lo he dicho muchas veces. Y están equipos con un presupuesto mucho más alto, como es el Valencia, que están teniendo incluso muchas dificultades para ganar. Hay otros que han ganado. Creo que es difícil. Es difícil vencer en primera, no queda duda que seguimos ahí. Pero bueno, hay que cambiar. Hay que cambiar. Sabemos mañana tenemos un partido, sabemos el domingo la dificultad y la importancia que tiene el partido del domingo. Y bueno, en esa línea estamos. Yo creo que el partido del sábado se ha dado un paso importante. A pesar de no haber ganado, creo que ha sido un paso importante de cara a la confianza en el grupo, de cara a la confianza de la gente también en el grupo. Y bueno, y de cara a mí como entrenador, de ver que no todo es malo, sino que el equipo puede hacer cosas buenas. Y bueno, ahora hay que mantener esa regularidad en cuanto al juego, que sabemos que muchas veces no es fácil. ¿Aún tanto de importancia a la Copa, la inminencia del partido como Sasuna, ¿te condiciona mucho para mañana? No, no. No me condiciona. Sí que siento que van a jugar gente que no ha jugado el sábado. Tal vez ha sido un partido demasiado cercano, ¿no? Si hubiese sido a lo mejor mañana, 24 horas más de descanso, pues hubiese a lo mejor incluso haber pensado hasta repetir el equipo. Pero bueno, me condiciona un poco que haya 24 horas menos. El viaje que tuvimos a Madrid, la exigencia de jugar contra el Madrid, que te hace correr más, de ser más intenso, de estar más concentrado, si cabe. Bueno, pero mañana la gente que meta, que es gente que a lo mejor no ha jugado el partido del sábado, ha jugado, ha participado en otros partidos y la considero tan importante o más como la que juegó el sábado. Es una buena ocasión, como los amistosos que jugasteis, para que esa gente se reivindique y te ponga las cosas difíciles. Sí, pero bueno, ya te digo, José, que mañana va a jugar gente que ha sido titular en otros partidos en Liga. O sea, que no por eso mañana, como pasó el día de que jugamos contra el Alavés, no por eso voy a estar con la espada de Damocles, ya porque no haga un buen partido mañana que ya tenerlos crucificados, ni mucho menos. Todo lo contrario, es un partido que necesitamos ganar porque queremos pasar la copa y que los jugadores defienden la camiseta del Sporting con orgullo. Y eso es lo que queremos, que la gente que venga al Moninón se sienta orgullosa de este equipo, como se sintió, yo creo, el sábado a pesar del resultado. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. ¿Te gustaría pasar la copa? El año pasado decías que no tenías demasiado fondo de armario para este torneo. No sé si este año sí consideras que hay más fondo de armario a la hora de estar vivo en las competiciones. Sí, tenemos más gente por puesto, eso está claro. Por eso te digo que, bueno, aparte, bueno, la verdad que no sé hace cuántos años que no pasa el Sporting a la primera eliminatoria, no lo sé, pero bueno, hace unos años y, bueno, nos hace ilusión, nos hace ilusión. Yo creo que es un torneo bonito, un torneo atractivo. Y bueno, sabemos que es un rival importante porque el Eibar está bien, está haciendo una primera vuelta fantástica, tiene un entrenador que creo que está haciendo un grandísimo trabajo, con una plantilla muy compensada, creo que tiene un muy buen equipo y que va a ser un partido complicado, pero bueno, nosotros somos también de primera, jugamos en el Molinón e intentar, creo que no se va a decidir en el Molinón el resultado, pero bueno, intentar conseguir un buen resultado. ¿Qué Eibar esperas ver? Pues el que estamos viendo, un equipo muy fuerte, un equipo con mucha variedad en su juego, con un medio campo poderoso físicamente, que además distribuye muy bien el juego, con unas bandas muy rápidas, muy verticales y con dos delanteros, da igual que juegues en Sergi, Enrico o Quique, con un gran remate, muy buenos jugadores de cabeza y buenos rematadores en el área. Creo que es un muy buen equipo, que tiene ansiedades muy claras, que lleva ya dos años con el mismo entrenador y Menderibar siempre hace sus equipos muy intensos y que juegan bien al fútbol. ¿Es un 1-0? ¿Perdón? ¿Es un 1-0? Hombre, claro. Yo creo que es un 1-0, es un buen resultado. No definitivo, pero claro que es un buen resultado, pero bueno, todo lo que sea ganar creo que es un buen resultado. ¿El asistir de Carlos Castro es de hoy o ese fue el motivo del descarte en el Berraero? No, no, no. El motivo del descarte en el Berraero fue táctico. No, no. Fue ayer en el entreno, se produjo ayer. Se retorció un poco el tobillo y yo le he molestado un poco. Bueno, vamos a ver mañana cómo está. ¿Pero no has visto las imágenes del lanzamiento del penalti y del show? Sí, las vi, sí. Se toca referir esas pulsaciones. ¿Estaba especialmente nervioso? ¿Ahora está algo con él? No, no. No estaba especialmente nervioso, la verdad que porque yo en el campo no lo vi, porque en ese momento, cuando nos pitan el penalti, Rashid me pide el cambio, que tenía unas molestias. Y estaba hablando con Iña, porque teníamos la duda de meter a Nacho, a Xavi. Dependía un poco también de si hubiésemos metido el penalti o no. Y entonces no vi los preparativos del penalti, no vi. No lo vi, después lo vi en la Tere, pero no. Hablé con él, no le pregunté nada en ese aspecto. No, no, estaba tranquilo. Era el jugador que estaba llamado a tirar el penalti, había metido a los dos anteriores. Y bueno, lo falló, pero creo que es anecdótico. Sí, 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 sin ningún problema. Si él se siente con confianza, ningún problema. ¿Da consuelo ver cómo la Real jugó, igual que en el bolígono, pero contra el Barça? No, no, para nada, no. No, no, bueno, ya sabía que la Real veníamos de que jugaba muy bien, pero no, 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 me da consuelo. Me da igual. Yo sé cómo jugamos el otro día nosotros y lo dije, que podíamos haber perdido contra la Real perfectamente, porque la Real estaba en un gran momento, pero teníamos que haber perdido de otra forma. Mister, sobre la Copa del Rey, se habla mucho del cambio de formato. ¿A ti qué te parece este formato de ida y vuelta? ¿Te gustaría que fuese a partido único? A mí, en mi opinión personal, me gustaría que fuese a partido único y sorteo directo. A mí me gustaría que fuese a partido único. Creo que engancharía más a la gente, pero bueno, es una opinión personal, no se va a tener en cuenta. O sea, que me da igual. Puedo opinar yo lo que quiera. Pero hablo más como aficionado, casi. Yo creo que de cara a la afición, a cualquier aficionado, creo que sería muy atractivo que fuese un partido. Incluso haría que los rivales, incluso a lo mejor, pusiese entre comillas sus equipos titulares. No lo sé, no lo sé, pero yo creo que sería... De cara a la gente, sin duda, sería más atractivo a un partido para mí. Vale, gracias. Gracias. Gracias.